Hola, soy Mike de Soy Té y nuevamente estamos en Cerrona en Buena Mesa. Haremos una limonada de tizana frutal. Para esto utilizaremos 25 gramos de tizana frutal La Huerta, algunos pétalos de Blue Butterfly, limón y agua mineral. Primero infusionamos nuestra tizana frutal y nuestra tizana floral, que es la Blue Butterfly. La función del Blue Butterfly en esta bebida es simplemente por decoración. Cuando hayan pasado de 3 a 5 minutos, agrega hielo a tu tizana frutal. Después agrega el agua mineral. Agrega la Blue Butterfly. Y por último, el limón. El ácido del limón tiene un efecto en la Blue Butterfly que hace que cambie de color a rosa. Es la limonada más tropical que puedes probar. Sigue infusionando tus tizanas y diviértete mezclando y haciendo diferentes recetas. Hasta la próxima.